Hola, hola, bienvenidos. Hoy estoy con mi hermano Rubén. He decidido utilizarte, Rubén, lo que te he comentado, porque, bueno, se me ha ocurrido hacer un post, una video guía para poder crear un blog. Entonces, pues nada, lo vamos a hacer un poquito así a modo de entrevista o de charla, para poder aportar lo máximo que podamos para aquellos que, bueno, que quieran crear un blog y todavía no se hayan decidido o todavía tengan alguna duda. Vamos a intentar también aportar algunas respuestas pues a través de los comentarios que nos vais haciendo en lo que son los posts del blog. En fin, vamos a intentar hacerlo un poco a nivel global, empezando desde la pregunta más sencillita, que, bueno, que es para qué sirve un blog, ¿no? Yo lo primero que diría es que es para comunicar, ¿verdad? para poder llegar a la otra persona, ya sea por expresar un sentimiento, una opinión o, bueno, o intentar vender algún producto, ¿no? Entonces, bueno, la utilidad es esa, ¿no? Para comunicar, es lo que yo diría. Sí, principalmente, principalmente es para comunicar o por lo menos es para lo que se suele utilizar, ¿no? Porque es una de las herramientas más potentes y poderosas que existen para poder comunicar a través de la escritura, ¿no? A través, bueno, de la escritura y de, lógicamente, ya temas multimedia, de vídeo y demás. Pero, bueno, lo importante es el para qué sirve, ¿no? Para qué sirve, a ver, se le pueden dar muchas utilidades, pero yo creo que para lo que normalmente se está o se empieza a utilizar más, sobre todo para el tema profesional, ¿no? El tema de emprendedores y demás, es para, lógicamente, abrirte oportunidades, ¿no? Al campo laboral, profesional y, sobre todo, para que puedas darte a conocer, ¿no? Empezar a llegar a unas personas, a ciertas personas, empiezas a comunicar algo de lo que tú sabes o de lo que a ti te gusta y puedes llegar a comunicar con otras, a comunicar entre otras personas, es decir, a conectar, ¿no? Con ellas. Darte a conocer. Darte a conocer, entonces, pues, es una de las herramientas más poderosas, pero también hay que diferenciarlo con el tema de... Un blog, yo creo que ya es una parte imprescindible de un sitio web, porque hay muchas personas que esto lo confunden. El hecho de que una página web no es lo mismo que un blog, es decir, que el blog es una parte de ese sitio web y el blog es un contenido dinámico que la propia persona tiene que ir publicando, es decir, es como un canal, como un periódico, más o menos. Sí, en realidad, sí, cumple la función de una bitácora, antiguamente, ¿no? Efectivamente. Es que sea cambiante, actualizado y... Ahora, que de nada sirve, de nada sirve un blog, es decir, voy a crear un blog y no vas a aportar ningún contenido. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando se crea un blog es con las miras de que vas a publicar contenido frecuente. Claro. Es decir, lo lógico es estar publicando un artículo o información todas las semanas. Sí. Pero, bueno, hay personas que solamente pueden hacerlo una vez al mes, bien, está bien, pero sobre todo es publicar siempre, no es hacer un blog a modo página web. Es decir, bueno, tengo mi blog y no. Esa es la diferencia vital, ¿no? Que realmente es un contenido que no es nada estático y que tienes que ir. Claro. ¿Qué es lo que puedes hacer en un blog? Lo que quieras, o sea, es que puedes comunicar, puedes meter vídeos, puedes poner secciones de... No sé, o sea, es realmente un sitio web, pero con contenido muy dinámico y que, bueno, pues que a día de hoy la verdad es que se lleva... Y limitado, además. Sí. Para los restos. Pues sí, y limitado y, bueno, y limitado lo que tú quieras. El límite te lo pones tú. Limitarlo, tú eres el que lo limitas. Porque hay gente que, bueno, que a lo mejor empieza y, bueno, hay gente. Yo creo que el 80% de las personas empiezan... Y no acaban. Y no acaban. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que, joder, o sea, que es estar publicando, es estar manteniéndolo, se te acaban las ideas de describir, para qué... Y muchas personas abandonan, lógicamente. Entonces, ¿para qué sirve? Que es a dónde... Que es la pregunta, ¿no? A dónde vamos, sí. Pues, ¿para qué sirve? Pues eso es algo que tú tienes que encontrar tu significado. Porque hay gente que le sirve para solamente... Bueno, pues a modo de comunicar lo que esa persona siente y no tiene ningún otro fin. Es decir, quiere conectar con otras personas igual que él. Hay otros blogs que sirven para atraer gente, atraer tráfico. Una empresa, por ejemplo, puede tener un blog para comunicar servicios y productos y cosas e información. Y atrae, ¿qué? Lectores y clientes. Entonces, atraes tráfico con tu web, puedes tener un blog por diversión, porque me gusta la cocina y, bueno, pues voy a escribir recetas, por ejemplo. Y luego voy a... Puedo tener un blog para... Hay gente que monta un blog con un único objetivo. Me voy a montar un blog para ganar dinero. Sí. Y la gran mayoría de ellos, pues... Esos aspectos son un poquito, claro. En esos casos... Sí. Como es, el enfoque es muy importante. Y sobre todo... El 80% o así, ¿no? Digamos, o tienen establecido, de los que empezamos, el 80% directamente lo abandona, ¿no? Sí. Hombre, se abandona o directamente se pasa a otra cosa. Pero más que nada por eso, porque te han prometido a lo mejor el oro y el moro con esto. Como que, uh, esto es la leche que vas a... Hasta que ahondas y ves... Y al final, pues te das cuenta de que no, que la realidad es otra. Y que, lógicamente, como no te guste y no te... Pues no vas a continuar con ello. Exacto. Eso es así. Ya lo sabemos. Pues nada, mira. Vamos a pasar a hablar de otra cosilla. Y es, bueno, también desde el principio, cuáles son las formas de hacer un blog. Y no me valen bien y mal, sino, pues eso, tenemos muchísimas plataformas, tenemos Blogspot, tenemos Blogger, muchísimas, ¿no? Pero siempre hay algo que al principio ya es la duda, ¿no? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero ¿cómo nos cuesta tanto decidirnos por esa plataforma, no? A ver, pues porque yo creo que lo primero tienes dudas. O sea, cuando una persona dice, bueno, voy a crear un blog, a ver cómo lo creo, ¿no? Bueno, pues lo primero que, a ver, las plataformas gratuitas, como puede ser Blogger, Blogspot, WordPress.com, puedes crear un blog, pero con ciertas limitaciones. Muchos empiezan así. Muchos empiezan así. Y luego, dependiendo de cómo les vaya, bueno, pues así hacen. O sea, ya migran a lo mejor a WordPress.org, que ya es una plataforma donde ya tienes WordPress instalado en tu dominio y en tu hosting. Y es algo ya un poco más sin límite, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, aquí hay gente que empieza gratis, en una plataforma gratis, pero que por un lado no es que esté mal ni esté bien. Es decir, que puede estar bien y puede ser aceptable. Porque hay plataformas gratis que, bueno, pues que para lo que vas a hacer, pues es suficiente, ¿no? A lo mejor si es un blog a manera de diversión y a modo de compartir, pues puedes elegir un tipo de plataforma así, ¿no? Gratuita. Pero si tú tienes muy claro que lo que quieres es crear un blog, que quieres crear un sitio web tuyo propio, que vas a mantener para el resto de tu vida, que es que lo sabes, que lo sientes. Entonces, el hacer las cosas bien desde el principio es importante. Pero yo creo que la gente que a lo mejor empieza en plataformas gratis, pues eso, como... Es un poco a modo... Voy a ver, voy a probar. Sí, a tantear un poco a ver. Claro. Si me gusta. Claro, a ver si me gusta. Intentas experimentar un poco, intentas... Entonces, está bien y es totalmente aceptable. Pero claro, si es cierto que a lo mejor hay proyectos que han empezado así, en plataformas gratuitas, y bueno, luego tienes la opción de migrar todo a wordpress.org, claro que sí. Pero dependiendo un poco de cómo se haya constituido todo eso, puedes perder a lo mejor parte de todo el trabajo que has hecho o no. Bueno, entonces eso es algo que hay que valorar mucho desde un principio. Hay que estar muy seguro, tomar esa decisión de decir, no, es que yo siento que yo me quiero dedicar a esto, o siento que yo voy a tener este blog por vida, me cueste lo que me cueste, y voy a ir poco a poco aportando. Y bueno, si te comprometes con él, pues está bien, ¿no? Lo suyo es que entres con wordpress.org. Y bueno, ir directamente ya a algo un poco más profesional. Las diferencias pues son obvias, o sea, lo primero, tienes que pagar también, tienes que pagar una serie de gastos, hosting, dominio, tal, tienes que tener unos conocimientos un poquito más amplios, pero eso sí, no tienes límites. O sea, ahí puedes ampliar, puedes crear, puedes... No estás tan limitado. Todo lo que te ocurra. Claro. Entonces es importante. Esta pregunta es... La han hecho en alguna que otra ocasión, ¿no? Y es eso, ¿no? ¿En qué medida depende nuestro proyecto de esta elección inicial, no? Como con miedo de decir, a ver si va a pasar... Es lo que tú dices, ¿no? A ver si va a pasar algo, si lo hago gratis, y luego qué pasa con todo eso, ¿no? Mira, si te soy sincero, sí. Si te soy sincero, yo creo que el miedo... O sea, es que realmente esa decisión, ¿vale? Va a determinar ya todo el proyecto. Porque si tú empiezas, si tú ya empiezas con dudas, olvídate, no empieces. Es que no empieces. O sea, si estás diciendo, no, voy a probar, a ver... Mira, es que yo creo que eso es una excusa que normalmente se pone la persona para decir, voy a probar porque tiene esperanzas con algo. Por decir, bueno, voy a ver si salta la gallina, ¿no? Aquí no va a saltar la gallina. O sea, aquí es que tienes que... El trabajo y... Efectivamente, o sea, tienes que trabajar. Aquí no es tener suerte o no. Claro. Es que es así. Aquí es trabajártelo bien o mal. O trabajártelo bien o poquito a poco, durante el tiempo, o ir aportando cosas. Pero quien a lo mejor se va a una plataforma gratuita por ahorrarse 70, 80, 90 dólares, 100, 50, 40... O sea, al año... Al año, es lo que te iba a decir ahora. Al año. O sea, me parece que ya es empezar con mal pie. Porque si no estás dispuesto ni siquiera a invertir esa cantidad que a día de hoy es ridícula, que seguramente dentro de años y años, o a lo mejor no tantos, los precios empiezan a dispararse, quizás. O vete tú a saberlo. Puede ser, puede ser. Lo mismo eso de comprar un dominio ahora con tu nombre... Hostia, es verdad, se lo hemos hablado mucho. Que te cueste menos de 5 euros o 10... Sí, sí, sí. Lo mismo eso dentro de un tiempo... ¿Te acuerdas cuando compramos? Eso es imposible, hombre. Entonces, si las personas o la persona que no está dispuesta quizás a pagarse eso... Yo no sé hasta dónde está dispuesta a llegar o... No sé. Claro. Depende mucho de lo que quieras, claro. Que respetable. Es decir, que puedes ir a una plataforma gratuita, que está bien. Y incluso muchas de ellas funcionan bastante bien. Y hay algunos proyectos... Sí. Que ahí van, que solamente son blogs y tal. Y están genial. Sí. Pero claro, depende también de a dónde quieras llegar tú. A dónde quieras llegar. Lo que está muy claro es que si dentro de tu competencia tú ves a gente que tiene blogs profesionales, que tienen blogs con unos Teams y demás, unos servidores, hosting... Mucho mejor que a lo mejor una plataforma gratuita no pretendas posicionarte delante de ellos. O no pretendas competir en ciertas cosas. Puedes competir con otras, eso sí. Claro, claro. O sea, que no todo está en a lo mejor un buscador o que a lo mejor luego puedes plantear tu proyecto en redes sociales o... No sé, eso es que es el enfoque de cada uno. Pero sobre todo el tema de elegir una plataforma u otra, yo no creo que debería de ser el tema económico. Bueno, porque ahí ya te estás, no sé, quizás... Delipitando mucho, sí. El decir, bueno, entonces, ¿a dónde quieres llegar? ¿No? Porque si realmente no estás dispuesto a invertir nada, ¿qué lo haces? ¿Con fines? Si lo haces... Es que yo te diría, si lo haces con fines, pasatiempo o hobby, vete a una plataforma gratuita. Sí. Si lo haces con fines, un poco de... Bueno, pasatiempo, hobby, me gusta, quiero hacer... Porque te guste, ¿vale? A modo hobby lo puedes hacer igualmente, pero con un fin de decir, no, es que yo quiero crecer. Con este proyecto yo tengo pensado o me gustaría o no sé. Si tienes un proyecto quizás más ambicioso, lo suyo es que empieces, lógicamente, en un... Pues eso, en una plataforma ya como Wordpress.org, por ejemplo, de pago y que no tengas... No estés tan limitado, que tampoco es tanto dinero. Claro, no es tampoco excesivamente... No. Claro, yo lo veo, es que es una surdez. De hecho, hay mucha gente, pues eso, que puede ser... No, yo... Casi mejor de... Y luego a lo mejor se está gastando ese dinero en otras cosas más absurdas. Hemos hablado de muchas cosas. Tomas un poco la conciencia de saber exactamente qué es lo que realmente te interesa, o dónde te interesa, meter un poco tu dinero, ¿no? Sí. Pues oye, yo creo que es algo necesario, si por lo menos para mí lo es, a día de hoy. Para mí también merece muchísimo la pena. Me da la pena. Bueno, pues nada, quería hablar un poquillo, pues mencionar un poco los tipos de blogs que existen, ¿no? Porque también, bueno, hay muchísimas, muchísimas formas de hacer un blog, como hacer un blog personal, un blog para tu empresa, blog de marca, que también nos suelen preguntar. Bueno, infinidad de temáticas. Pues hoy en día, fíjate, moda, cocina, mamás, para el tema... Y bueno, cualquier tipo de tendencia se lleva mucho del háztelo tú mismo, ¿verdad? Cada vez aparecen más... Sí. Más blogs de este tipo. Entonces, bueno, era un poco por comentarlo, ¿no? Los tipos de blog que hay y... Y bueno, pues casi todos, al fin y al cabo, buscamos un poco lo mismo, de llegar a nuestro público, ¿no? Seguidores, lectores, clientes, lo que queramos. Y bueno, era mencionarlo un poco, en realidad. Los tipos de blog que había, ¿no? Sí, que es más o menos lo que venimos hablando. Hay muchos, hay muchísimos. Hay... A ver, sí está relacionado, y eso es lo que realmente importa también, que está relacionado cada uno de esos blogs con esa temática que a ti te gusta, ¿no? Claro. Y con aquello que tú puedes compartir y puedes expresar, ¿no? Pues si hay alguien que le gusta mucho la cocina, le gusta un blog de cocina, es perfecto, lógicamente. No va a montar un blog de... No sé. Claro. Otra cosa. O sea, lo que tienes, lo primero que tienes que identificar es lo que a ti te gusta, ¿no? Y lo que... Con lo que tú te sientes a gusto. Porque al fin y al cabo, luego, el crear ese contenido y el estar continuamente creando contenido... En medio de ti. Claro, va a ser fruto de lo que tú también te estés un poco... Eh... Nudriendo, ¿no? Sí, en sí, en sí, en lo que tú... Sí, pero me refiero, si nosotros, por ejemplo, si tenemos un blog de marketing, de emprendedores y demás, es porque también te están nutriendo de otros, porque te gusta leer otros, porque te gusta leer información y tú puedes escribir según tu experiencia y según tú vas pasando por ahí. Claro. Pero claro, crear un blog, que es como le pasa a mucha gente, es decir, voy a crear un blog por esto, porque tienes un interés muy... que pueda ser a lo mejor económico, pues no... lógicamente no va a ir adelante, no va a ir adelante porque se va a limitar, o sea, no va a crear contenido, no puede crear contenido, no va a tener esa facilidad de creación, por eso se abandona al tiempo. Entonces, los tipos hay muchos, pero yo creo que los tipos de blogs depende de cada uno lo que le guste a esa persona, claro. Sí. Y hay muchísimos... bueno, hay temáticas súper extrañas y súper... que no habías visto nunca en la vida, pues de todo eso, de lo que te puedes imaginar, ahí está. Sí, sí, lo menciono porque es algo que... bueno, además el otro día hablando, ¿no? Y me decía una muchacha, es que quiero montar un blog, pero no sé de qué. Mal, o sea, mal no, quiero decir, realmente no se entiende ese concepto hasta que tú ya no estás escribiendo en tu blog, que es lo que tú dices, que estés identificado con tu temática. O sea, lo que pasa que es lo que decías al principio, se oye que a través de un blog, tal, y dices, pues monto uno. Claro. ¿De qué lo monto, no? Es que no se trata de montar o no. Es que no se... Es que no es una marca, es al revés. Claro, no se trata... yo creo que no se trata de montar o no. O sea, no es, voy a montar un blog o no, porque realmente el montar o no un blog es una acción. O sea, eso es algo que se monta en un día. En un tic-pac, claro. O sea, no... la acción no es montarlo o no montarlo. La acción es, ¿de qué lo voy a montar? Si te estás preguntando el de qué... A eso voy. Por eso quería mencionarlo. Y ocurre... O sea, ¿de qué lo voy a montar? Y tú empiezas a mirar, ay, de esto no, porque hay muchos. Ay, de esto no, porque es que esto no me va a dar dinero. Ay, de esto no, mal vas. Está mal planteado todo. Mal vas, porque, o sea, lo primero, tienes que tener claro lo que te gusta. Tienes que tener claro y aunque tú te creas, y es que es así, aunque tú te creas que eso que a ti te gusta, que a lo mejor te gustan los juguetes o yo que sé, lo que sea, pero aquello que te apasiona es de eso de lo que tienes que escribir. No es... no tienes que escribir. No porque haya mucha gente en un mismo nicho de mercado, tengas que decir que no. Significa nada. No. Cuando tú te pones a crear contenidos de algo que realmente a ti te gusta, siempre te puedes diferenciar de algo. Pero lo importante es estar dentro de ese mismo, de ese mismo nicho, de ese mismo perfil que a ti te guste. Estar bien, bien definido ahí, claro. Si te... vamos, yo también por experiencia, ¿eh? Porque yo he montado... bueno, tú lo sabes. Sí, lo sabemos, sí. Te estoy hablando a ti como si fueras... como si fueras una desconocida. Me soy yo, Rubén. O sea, hemos montado, ¿qué? blogs de temáticas, animales, de mascotas, de... o sea, y realmente... cuando escribíamos ahí. ¿Qué nos ha pasado? Que se nos ha acabado el contenido. Que no se... nos costaba. Y nos costaba mucho. Ahí tengo que escribir... Oye, hay que hacer un post aquí... no, hazlo tú. Hazlo tú, tal, y al final, ¿cuánto tiempo y cuántos meses ya sin escribir? Entonces, no va a llegar a ningún sitio. Ahora, si yo soy un apasionado de las mascotas, pues no te preocupes, es que me da fluida el contenido. Y ya no voy a decir, ah, me tengo que poner a escribir. No, es que te va a salir. No, ahí está la descripción. Y luego que sí, webs. Lo mismo de crear un blog o crear un sitio por el tema de monetizarlo. Y decir, ay, no, es que esto va a dar dinero porque he encontrado bien, si está bien, si lo puedes hacer. Pero analiza muy bien la gente que tienes ahí también y demás, porque seguramente te cueste ponerte luego y continuar. Seguramente. Es que lleva muchísimo trabajo esto. Daba mucho trabajo. Daba mucho trabajo. Y me estaba acordando y tema imprenta online y demás. Pues lo mismo. Todo el contenido tienes que crear ahí, toda la atención que le tienes que dar porque es así. Que depende también... Estamos hablando de blogs, ¿vale? Hablando de blogs. El blog te requiere contenido, te requiere contenido fresco durante poquito tiempo que tú estés escribiendo. Personal. Puedes montarlo. Claro, puedes montar otro tipo de proyectos que no tengan que ver con un blog. Vamos, que puedas tener un blog, pero lo que es el blog en sí. Es decir, voy a montar un blog. Hablando de eso, hay que tener muy claro lo que a ti te apasiona para poder escribir sobre ello. Desde luego que sí. Lo que es la escritura, lo que es un blog. Desde luego que sí. Es que es importante puntualizarlo. Es importante porque luego, Polina, es una pena. Es perder tiempo. Es, bueno, dedicarle tu tiempo a algo que realmente encima... No, ¿sabes qué pasa? Es que también yo... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la gente busca muchas veces ese tipo de preguntas. Pero yo creo que hasta que no lo pasas y no lo haces, no... Por lo menos yo soy así. Por lo menos yo he podido leer mucha información. Para mí esto no era nuevo. El hecho de que tienes que escribir en un blog o tienes que crear un sitio de algo que te guste. No sabía lo que me gustaba realmente. Entonces, yo eso... Hasta que no te pasa, hasta que no pases por ahí, realmente no lo vas a aprender. Por lo menos yo soy así. Yo tengo que experimentar y luego, pues ya según tu experiencia, ya la cuentas. Si quieres, la compartes. Pero no te puedes fiar tampoco de una persona. Y es que no te fías de nadie. Tú tienes que tampoco, son muchas cosas. Y es mucha información al principio. Y como te empapes un poco, luego encima no te... Que eso pasa, no te lo crees. No te lo crees. No te lo dices, no, no, como dices tú. Esto lo voy a probar. Pero escucha, es que está bien no creerse las cosas. Ni lo que yo digo, ni lo que tú digas. Porque, de hecho, lo típico. No, es que no, es que hay... Que si seis meses, hasta que si un año de escritura en un blog, para que... Eso... Hay gente que llega y arrasa. Exacto. En diez meses. Y porque ha hecho algo que tú no has hecho. O porque lo ha hecho de diferente manera. Entonces, esto es lo que estamos hablando realmente. Es tontería. Así que vamos a cortar la entrevista y ya está. Y ya está, venga, afuera. No, pero es que es verdad. No, que no, que te tengo que hacer muchas preguntas todavía. Pero es que es verdad. O sea, realmente está bien contar las experiencias, compartirlas. Pero te tiene que valer, como vale, escuchar una experiencia. Y bueno, si puedes sacar algo de ahí, bien. Pero que tampoco sea algo... A modo de guía. Sí. Es fundamentalmente. Sí. Más preguntas. Venga, esta es muy facilita. Esto es para ir entrando un poquito de materia. ¿Qué es exactamente un dominio? Un dominio. ¿Qué es exactamente? Pues un dominio, para que todo el mundo lo entienda, es eso, www.tupaginaweb.com, tublog.com. Es tu nombre. Digamos que es tu registro de nombre, es tu dirección. Ya está, tu dirección. Listo. www.tupaginaweb.com. O sea, es tontería, aplicar algo técnico y demás. Pero algo muy sencillo es tu dirección simplemente. Eso es lo que quería decir. Es un registro de nombre. Nada más. www.rubesmolinero.com. www.rubesmolinero.es. www.rubesmolinero.net. Extensiones.org.info. Todo eso es el dominio. www.o incluso sin www. Porque ya tampoco hace falta. www.rubesmolinero.com. Nada hace falta. Es el registro de tu dominio, de tu nombre. Del nombre de tu sitio web. Ya está. Y cómo... ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Cómo elegir? Esto también lo suelen preguntar muchos. ¿Cómo elegir un buen nombre? Un buen nombre para el blog. ¿No? Porque esto nos confunde. Mira, yo a día de hoy creo que, a ver, los requisitos es un poco lo típico que se dice, ¿no? Que no sea muy largo, el tema de que sí sea, que no sea muy difícil de recordar, que no sea... Mira, es algo, es un poco... Es otra cosa igual, que cuando vas viendo te das cuenta de que, bueno... Te das cuenta de que realmente no es lo importante. O sea, realmente el dominio, vale, está bien a modo, a ver, cuidado, a modo a lo mejor marca de empresa, marca personal... Nombres comerciales... Lógicamente tu nombre tiene que ser... Si tú te llamas Sonia Molinero, pues... Hombre, si tienes el SoniaMolinero.com, o sea, cógelo. Claro. O sea, no te vayas ni rebusques. Pero si ya creas, a lo mejor, una marca, pues, bueno, bien, pues, a ver el nombre, cómo lo... Pero ya no es el dominio, sino es tu marca. ¿Cómo se llama tu marca? Pero que hay mucha gente que, a lo mejor... Tú imagínate, el club es SoniaMolinero.com, está cogido. Y ya, a ver, ahora, ¿cómo puedo...? Bueno, puedes poner Sonia-Molinero.com, o SoniaMolineroMartin.com, o... Pero eso no va a depender en tu éxito de proyecto. No va a depender como... Hay mucha gente, y al principio, a mí me pasaba, que al principio todo te preocupa, ¿no? Como diciendo... Que se dan muchas vueltas. Sí, te dan como si hay... Y suena bien, pero te acuerdas... Da igual que te acuerdes... ¿Te acuerdas de ese nombre? Tiene que ser muy... No. ¿Con qué fin lo haces? Que, a ver, cuidado. O sea, hay marcas, si vas a crear una marca, que no lo creo, porque... Lo primero, o sea, crear una marca no es tan sencillo como que a ti te guste un nombre y ya está. Y decir, a ver, lo voy a poner así porque a mí me gusta. Claro. No, hay que estudiar muchas otras cosas más, no solamente un nombre de dominio. Y el nombre de dominio será consecuencia... Depende muchísimo del proyecto. Muchísimo. Claro. Entonces, tampoco hay que darle demasiadas vueltas, excesivas vueltas. Es decir, no va a depender tanto del nombre. A ver, es bueno que no sea muy largo. Y la sonoridad, que sea... Sí, que no sea, yo que sé, que tenga caracteres raros. Hay un tema también, el hecho de los acentos. Creo que ya se permiten. ¿Se pueden ya? Sí. Pero yo sigo sin verlo muy claro todavía. Y yo creo que todavía la gente como que no... No, porque luego es como que se codifica de otra manera ese dominio. Entonces, intentar evitar todas esas cosas. O sea, intentar elegir siempre el punto com, que a día de hoy es un dominio que es de lo más conocido, de lo más compatible a nivel mundial. Al no ser que quieras enfocar tu proyecto en tu país, porque si, por ejemplo, vas a crear un proyecto únicamente para España, está bien que cojas el punto es antes que el punto com. Pero solamente en esos casos. Es decir, no es que solamente tengo una tienda, imagínate, tengo una tienda online que va a dar cobertura solamente a España. Y es imposible que en un futuro vaya a exportar fuera, a otros países. Es imposible. Sería solamente para España, para toda la vida. Bien, elige un punto de eso. Porque incluso vas a tener beneficios. De cara, a lo mejor, a los buscadores, hay factores que pueden beneficiar en el sentido de que tu dominio sea... Es más enfocado con esa extensión, con España, por ejemplo. Entonces, pues, quitando ya eso, o sea, el resto, pues lo suyo es que elijas un nombre no muy largo... Y ya está, y que suene bien, que tampoco... Es curiosa esta pregunta, porque me preguntan mucho, oye, ¿me puedo inventar el nombre? ¿Y si pongo el nombre de mis dos hijos? ¿Y si pongo un apellido? Y yo, haz lo que quieras. Pon lo que quieras, y como te guste a ti, no vayas a poner una Z, una... O sea, que se entienda, ¿no? Yo me esforzaría... ¿Cómo lo voy a plantear? ¿Qué objetivos? ¿Qué esto? O sea, exactamente planificar realmente bien un proyecto antes de empezar. Empezar. Para que por lo menos no te equivoques demasiado, porque te vas a equivocar igualmente, pero que no te equivoques demasiado. Ya está. Por empezar como en pie, ¿no? Sí. Es lo más importante. Sí. Empecemos, entrar con buen pie. No, hombre, por lo menos empezar eso, pues, con unas nociones un poquito... Sí, un poco más organizado y con la dirección un poquito más clara. Claro. Bueno, ahora otra pregunta que también nos han preguntado por ahí, y es lo típico. Si ya tengo un blog, ¿puedo migrar toda esa información a otro que quiera crear nuevo? La hablabas un poquito al principio, ¿no? Esto preocupa mucho, ¿no? El tener uno, y ahora, ¿qué hago con ello? ¿En qué casos se puede hacer? Depende, depende de qué... A ver, es que depende de tantas cosas. O sea, lo que es... A ver, la migración del .com al .org se puede migrar. Siempre... A ver, hay empresas que se dedican a ello, te cobran un dinero, lógicamente. Tú lo puedes hacer, hay mucha información también acerca de ello. Está bien, o sea, se puede hacer, es viable de WordPress.com a WordPress.org. Es viable. Lo único que hay veces que se complican las cosas, porque depende. Tú imagínate que ese blog tiene muchísimas entradas. Cuando tiene... Lleva muchos años. Sí. Lleva 5, 10 años. Entonces, con un mogollón de contenido, pues esas migraciones son delicadas porque luego, de cara incluso a si tienes un posicionamiento, si estás posicionado en resultados de búsqueda, seguramente todo eso vaya a afectar si haces una migración al .org. Por lo menos a día de hoy, sí suele afectar, porque lógicamente cambia también de dirección, cambia de servidor, cambia de muchas cosas técnicas. Es decir, que Google, en ese aspecto hay veces que... Sí, que lo puede valorar un poco más negativamente, ¿no? Claro. Eso es un punto. Luego, depende de qué plataformas. Hay plataformas en las que no puedes migrar. Eso es lo que te quería preguntar. A ver, tampoco es que yo sea un experto en este tema. Yo creo que no. O sea, de, por ejemplo, Blogger a WordPress, creo que no. No lo sé. No estoy muy seguro. De WordPress.com a WordPress.org, sí. Y de hecho, hay muchísimos tutoriales que hablan de ello. Hay mucha gente que te lo plantea de una manera muy fácil, pero también es cierto que muchas veces siempre pasa algo. Algo. Que nunca, pues eso, errores inesperados, que sí, tal, que sí... Y sobre todo, pérdidas de posicionamiento. Y eso es una rabia, porque si vas a perder visitas y vas a perder porque ya estás limitado, a ver en ese momento qué haces. Por eso, joder, empieza bien desde el principio. Claro, empieza bien. Y luego, si estás a lo mejor en otras plataformas, como Blogger o Blogspot, que yo sepa, a ver, las migraciones, pues las tendrías que ir haciendo. Si no tienes mucho contenido, pues las vas haciendo, lógicamente, manualmente. A mano. Pero, que no sé, que ya te digo, no es que esté yo muy en este tema, me parece que no. No se puede, no es compatible una plataforma con la otra. Es decir, no, a ver, no se puede migrar de una manera muy automática o con alguna herramienta, que yo sepa. Que lo mismo existe en plugins o algo. Seguramente, lo digas, seguramente haya algún... No se me va a dar nunca el caso, desde luego. Un programita o alguna cosa. Pero las migraciones, de hecho, se plantean siempre muy fácil. Pero yo siempre que he tenido que hacer migraciones, ya hayan sido de servidores, de páginas, de... Todo muy bien. Algo pasa. Pero seguro que algo pasa. Alguna cosita por ahí. Algo con cogea. Que ahora ya esto, que las imágenes, que se optimiza la vez, que si esto... Entonces, pues qué necesidad, oye. Es verdad. Hazlo bien desde un principio. Tiene de pasarlo mal. O por lo menos yo lo haría así, bien desde un principio, para que luego no... Bueno, es consejo para tener en cuenta. A ver, otra preguntilla por aquí. Bueno, las diferencias fundamentales o las más importantes de hacernos un blog gratuitamente y de hacerlo un poco más profesional. ¿Cómo? No te he entendido, perdón. No pasa nada. Las diferencias más importantes sobre hacer un blog gratuito, digamos, o, como decíamos al principio, hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo un poco más profesional. Porque en la pregunta está la respuesta, vamos. Sí. Una cosa es más profesional que otra. Claro, hombre, bueno, pues es que es de lo que hemos estado hablando, más o menos. Básicamente, sí. Lo tenía apuntado que hacerlo. Es que la más notable... Es que la gente, ¿por qué se va a una plataforma gratuita para crear un blog? Por esto. Claro. Porque no quieren pagar, ¿no? Y es que es así. Dices, pero qué mejor, una cosa o la otra. Qué mejor, algo que pagas o algo que no pagas. Claro. Bueno, pues, hombre, digo yo que... A ver, hay muchas cuestiones técnicas. Claro. Pero que, o sea, cuestiones técnicas. Vamos a ver. Lo primero que sea tuyo... Si tú tienes tu nombre, o sea, tu servidor, es decir, tu dominio, tu hosting, tu servidor, tu instalación de WordPress, es todo tuyo, ¿vale? Es tu propiedad. Tú ahí, dentro de esa propiedad, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes instalar WordPress y dentro de ese WordPress tú puedes instalar luego plugins. Si tienes muchas visitas, si cada vez vas teniendo más visitas, tú puedes ampliar tu plan de hosting, ¿vale? No se te va a quedar bloqueado. Es escalable. Te va a ir más rápido. O sea, más rápido, lógicamente, con un servidor gratuito de pago, dependiendo del hosting. O sea, no sé si lo he dicho bien, del gratis. Sí, yo te entendí bien. No sé cómo habrá quedado luego. Creo que, o sea, decir que el de pago, pues lógicamente es eso. Tienes tus recursos, tú los puedes administrar, tú puedes ampliarlo cuando quieras. Y lógicamente no vas a tener límite nunca, porque tú puedes siempre ampliarlo. Siempre vas a tener esa opción. El tema de WordPress, puedes instalar plugins, puedes hacer ese tipo de ampliaciones. En WordPress.com, por ejemplo, pues no, es un sitio donde ya está alojado en la plataforma de WordPress.com Y no eres tu dueño de ello. Tú no eres, no es administrable por ti. Es decir, que si tu proyecto va creciendo ahí, pues lógicamente va a llegar a un punto en el que errores del servidor, se va a caer, cada vez ir a más lento. Y es el momento donde ahí te tienes que plantear a irte a tu propio servidor. Pero claro, ahí es cuando ya empiezan las migraciones. Entonces, más o menos, las diferencias más notables son esas. Que sea un proyecto totalmente escalable y que esté abierto a las ampliaciones. A uno gratuito, que es un poco compartido, que está con, bueno, es algo más pasatiempo, digamos. Por eso hablamos algo más, un poco más profesional, ¿no? Que viene un poco a ver la otra pregunta que viene ahora, que te quería hacer, que también nos dice mucho, ¿no? Pero exactamente qué costes te ocasiona al tener un... No sé si te has ido a preguntar mucho, pero a mí sí. Pero ¿cuánto cuesta exactamente tener un blog profesional, no? Te preguntan mucho exactamente cuánto te puede salir el tenerlo. Por ejemplo, en este caso, pues en wordpress.org. Pues es que eso es para contestar. No es una locura. Vale, partiendo de la base, a ver, es que aquí hay que diferenciar. Partiendo de la base de que sería esa persona quien se hace ese blog. Claro, normalmente quien pregunta es la persona que está haciendo ella misma. Claro, si quiere contratar los servicios de una empresa, o sea, cada empresa tendrá su... O de un profesional, tendrá su coste. Hay gente que te monta un blog por 200, 300 dólares, euros, más o menos. Ya está, te monta ese blog. Pero realmente, ¿cuánto le costaría a él? Eso es, a un emprendedor que ahora mismo se pone... Que lo quiera hacer él. Pues es que lo suyo es preguntarlo, ¿cuánto te va a costar a ti? Aprender. Claro. Porque realmente lo que es el coste económico son los gastos de dominio y de hosting. Nada más. Si luego te quieres... Ahí te quería sacar yo la información. ¿Qué te va a costar lo que vas a comentar ahora mismo? Las opciones pueden ser desde solamente comprar un hosting y un dominio, y eso son cantidades al año, que lo tienes que pagar. Pues pueden ser... Hay trucos incluso para sacarte un poco un hosting mucho más barato en servidores como GoDaddy, por ejemplo. Luego lo pongo por ahí. Pero que lo suyo, a lo mejor, pues ya es irte a un servidor un poquito más en condiciones, ¿no? Pero que te cueste, no sé, 70, 80, 90, 100 dólares, euros, más o menos, más de 100 dólares o euros, no te va a costar. Luego tienes la opción de instalar un team, ¿vale? El tema de WordPress, instalarlo gratis también, o instalarlo premium de pago. Yo pues aconsejo, lógicamente, pues también contratar uno premium de pago. Como Génesis, por ejemplo, existen muchos que funcionan muy bien. Y eso, hombre, pues es añadirle a lo mejor otros 100 dólares ahí, ¿vale? Más o menos. Pero eso lo gastas una vez y ya está. Claro, como mucho, pues eso, que cálculate los 100 dólares, euros, al año del hosting dominio. Si quieres un team premium, pues bien, pues lo pagas. Que no, bueno, no pasa nada. Puedes ir con un tema gratuito mientras, si te preocupa en exceso el dinero. Pero de ahí no va a pasar. Pero es que aquí la pregunta sería para esa persona. Es decir, ¿cuánto te va a costar a ti aprender todos estos conocimientos? Aprender a crear tu propio sitio. ¿Cuánto te va a costar a ti? Ese es el gasto, realmente. Ese es el gasto. Efectivamente, ¿estás dispuesto a gastar todo tu tiempo en aprender? Eso. Porque, a ver, luego hay muchos. Tú lo sabes. Nosotros, hombre, pues al principio a lo mejor tenían menos... Puedes hacer las cosas sin tanto dinero. Pero luego, según a lo mejor va pasando el tiempo, pues vas contratando otras cosas. Compriendo, claro. Hay plugins que yo pago. Hay cosas que los pagas. Y aunque lo encuentras por ahí gratis y lo encuentras piratillas, pues lo puedes también coger. Pero hay ciertas cosas que sí las puedes, vamos, que lo suyo es que las compres y sean tuyas. O sea, cada actualizaciones, luego y todo eso. Los autoresponder, lo mismo. Tienes gratis, MailChimp, tal. O sea, puedes pagarlos, puedes no. O sea, no se trata... Se trata es un poco empezar con esa inversión y según tu proyecto vaya creciendo, tú vas ya invirtiendo y vas viendo. Pues imagínate que puedes empezar a monetizar tu blog de alguna manera, ya sea por publicidad o por servicios o por venta de lo que sea. Luego ese dinero, pues también digo yo que podrás ir invirtiéndolo en otras cosas. Pero de hecho, es que esos 100 dólares que te pueda costar el hosting y el dominio al año, es que en un año, ya mismamente, solamente con publicidad en AdSense, no sé, a lo mejor incluso te puedes aproximar a esa cantidad. A esa cantidad. Sí. Estás... Ay, perdón. No, no. No, no. Te estaba escuchando y tenía también por ahí hacer la pregunta, que la hemos hablado también, de cómo elegir la temática, ¿no? Del blog. Porque son cosas que realmente tienen todo que ver con todo. O sea, alguien que te pregunta, pues esto cuánto puede costar o cómo no puede costar. Yo veo que va mucho en función de que la persona haya elegido la temática que va a poder con lo que a él le gusta o con lo que a ella le gusta. Porque realmente es que vamos desgranando cada cosa, ¿no? Es verdad. Y todo tiene que ver con que te importe o no lo que estás haciendo, pero de una forma casi visceral. O sea, que te apasione realmente. Porque entonces ya, tantas preguntas en ese sentido, deja de tener importancia. Deja de tener importancia. Porque ya no es un peso ni un esfuerzo el que estás haciendo. Por eso. Y no te cuesta el gasto. O sea, entonces, ¿cómo elegir la temática del blog? ¿Qué es la otra pregunta que tenía ahí? Pues si es que no hay más. Es que todo nace desde ahí. Es que todo nos vale para lo mismo. Es la raíz. La raíz a ese... A todos los problemas posteriores van a ser esos. Es decir, si a ti te cuesta pagar ese dinero en un hosting o en un dominio... Realmente, pregúntate, no te preguntes por el dinero. Pregúntate si realmente te apetece... Hacer eso. O si realmente... Efectivamente. Si es un impulso con una condición. Es decir, si te está llevando a... Lo voy a hacer por dinero. O lo voy a hacer por esto. O lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace. O lo voy a hacer por probar. O lo voy a hacer por... No. Si no hay una fuerza... Ahí te vas a plantear el dinero. Claro. Si no hay una fuerza más de dentro que te diga... No, no. Es que lo voy a hacer cueste lo que me cueste. Tú vas a estar ya... Tú vas a poner disponible tu tiempo. Todo. Tu tiempo ya es dinero. Es decir, tú ya vas a estar disponible para aprender. Si te llega 100 dólares de hosting, lo vas a pagar. Y si te lo tienes que quitar, tienes que dejar de fumar. Tienes que dejar de beber o de hacer otras cosas. De salir a gastar. Porque realmente sí. O a comer o a lo que sea. Lo vas a hacer con gusto. Si lo quieres ahorrar durante 4 o 5 meses, es que lo vas a hacer. Pero es que eso es lo más importante. Realmente que te preguntes desde el principio eso. ¿Por qué lo quieres hacer? Y sobre todo, lo que quieres hacer. Que los gastos realmente van a ir surgiendo sobre la marcha. Claro. Vamos, yo qué sé. Yo, por ejemplo, si no tengo dinero, te lo digo, ¿eh? Si tuviera que elegir entre pagar la... no sé. Es que hay gastos... Yo es que lo tengo eso en un gasto súper primordial. Casi como más que comer, ¿sabes? Mira, es que no compro comida. Me voy a comer donde el vecino, donde mi familia. A tener que pagar esto. Porque es que esto sé que me es muy innecesario. Es algo vital para mí. Es la gran diferencia. Y cuando surgen tantísimas preguntas, es lo que yo quería un poco con esta entrevista dejar un poco en claro. Porque cuando empecé a pensar en hacer este post, al final me di cuenta de eso, ¿no? Digo, es que realmente todo llega a cada punto, todo llega a lo mismo. Y cuando hay tantas dudas o alguien te pregunta qué es normal, porque todos cuando empezamos estamos igual, sin saber y a esto, tal. Pero sí que es verdad que cuando hay una duda realmente que siempre te acompaña en cada paso y en cada cosa, es porque algo hay realmente que estás no haciendo mal, sino que realmente no te conviene. No que estás haciendo mal, sino que no te conviene, porque vas a dedicar tu tiempo a algo que no te va a dar ningún tipo de beneficio, ni para ti, ni para tus ingresos, ni para nada. Claro, mira, yo creo que lo que hay que cambiar, yo creo que el enfoque que hay que cambiar en todo esto es... Como estamos acostumbrados o nos han enseñado para eso, ¿no? Para producir y para poder, para tener que hacer y hacer, ¿no? Es decir, venga, ¿cómo lo tengo que hacer, no? Nos han enseñado para eso, toma la hoja de ruta, ¿no? Las instrucciones y esto lo tienes que hacer así, así, así. Y tú, venga, automáticamente te pones a ello. Venga, ¿pero cuánto has puesto de escribir esto? Todo tiene que ir de una forma natural, yo creo. Tiene que ser todo de una manera muy natural y de una manera que tú vayas sintiendo que tiene que ser así. Que te fluya un poco, ¿no? Claro, que te vaya fluyendo. Y el resto es al tema del dinero, el tema de lo... O sea, es que no te va a preocupar si realmente te fluye y si realmente lo quieres. O sea, es que no tiene sentido, no es compatible. Es como, yo que sé, si tu pasión es escuchar música, si tuvieras que pagar por escuchar música, ¿qué harías? Pagarías, ¿no? O que hiciera falta. O cuando pudieras lo pagarías. Porque si te apasiona y te remueve por dentro y te... Claro. Pues es que lo harías. Entonces, esto es lo mismo. Igual. Y yo no te estoy diciendo que te apasione un blog. Porque que te apasione un blog realmente es que no es un blog. Porque te tiene que apasionar es algo. Y tú, utilizar un blog como herramienta de comunicación. Claro. No es decir... O sea, me apasiona la cocina, me apasiona hablar de este tema, es que me tiro horas hablando de este tema. Ahí está. Entonces, utiliza un blog para comunicar. Claro. Pero no digas... No cojas a ese blog como decir... Ay, ¿qué puedo hacer con este blog? Voy a coger este blog para ver si me puede dar dinero. O voy a utilizar este blog para ver si... No. Yo creo que tiene que ser algo así, más íntimo. Tiene que ser algo de... Joder, es que puedo hablar de esto... Y de hecho es que no hago más que leer libros de esto. Y es que... Mira, el tema de las maquetas de aviones me encanta. Y desde siempre, además. No olvidemos. Sí, sí, no, desde siempre. Ellos siempre tenían una cosa dentro, ¿no? Desde siempre me ha gustado el aeromodelismo. Desde siempre me ha gustado esto. Bien, pues utiliza un blog. Utiliza un blog para hablar sobre ello y conectar con otras personas que le gusten tan bien. Para poder intercambiar opiniones, para poder crecer con ellos, para que tú puedas enseñarles a hacer algo. Para que tú puedas venderles algo que tú puedas crear para poder monetizarlo por publicidad. Porque puedas tener empresas que se dediquen a vender aviones en esa página. O para que... O sea, ya eso ya luego llega. Pero lo más importante es que por lo menos ese hilo de lo que realmente me gusta, lo utilices. Utilices un blog para comunicar. Pero que no el blog te utilice a ti. Que diga, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí dentro? O ¿qué tengo que hacer con este blog? ¿No? Es cambiar un poco la percepción, yo creo. Claro. Luego hay otra pregunta que tenía apuntada. Que, bueno, pues va un poco en función también, ¿no? De lo que te guste, ¿no? Me preguntan en algunas ocasiones. ¿Cómo te decantas, no? Por un nicho de mercado u otro para hacer el blog, ¿no? Porque hay algunos que son muy grandes. Tienes muchísimas búsquedas. Entonces, te puede resultar muy goloso, ¿no? Es decir, bueno, pues me voy a venir a este nicho. O micronichos más accesibles para ti. Pero es que realmente lo acabamos de contestar. Realmente esto... Mira. No puedes... Pero esto ocurre. Te lo quería sacar del tema porque ocurre. Realmente, si tú estudias, por ejemplo, marketing. Y más o menos ves la... Pues todas las posibilidades que tienes, ¿no? Que son brutales. De llegar a la gente con un blog. Empiezas a estudiar un poco y decir, bueno... Y ahí surgen muchas dudas también. Es decir, a lo mejor a mí me gusta el agromodelismo, como dices. Pero es que fíjate lo que he encontrado. Y aquí hay un nicho tal... No pasa nada. Es que, mira, yo pensaba... Yo al principio pensaba de la manera eso, ¿no? Que decir, ay, es que... Es que esto es un nicho muy competido, ¿no? Aquí no puedo entrar yo. Eso. A ver. No puedes entrar porque... ¿Qué tienes que ofrecer? Lo primero. O sea, ¿qué tienes que ofrecer tú en este nicho? Que no tengan otros. Claro. ¿Qué puedes ofrecer? Pues no, oye. Pues oye, es que tengo la idea de montar o de... Ya, pero es que ya hay muchos. Ya, pero bueno, voy a intentarlo. A ver. Volvemos a lo mismo. Realmente es tu pasión de toda la vida. Realmente te gusta eso. Entonces te vas a diferenciar seguro. Que haya mucha gente que haya... O sea, es que qué más da. O sea, y es que esto es a nivel mundial. No se está hablando de que lo vas a montar en una calle. Es que hay muchas tiendas aquí, ¿no? Hombre. Es que es el mundo entero. Es el mundo entero. Y siempre, siempre te vas a poder diferenciar de otra persona. Porque somos únicos. La historia, si no sobresales, es porque realmente no vas a tener creatividad en eso que tú estés creando. Si realmente te metes en un nicho, aunque esté... Pues imagínate el tema del perder peso, ¿no? Que es un mega nicho en internet. La pérdida de peso, las dietas y demás. Dices, ay, voy a entrar aquí porque esto, aquí hay dinero. Dices, vale. Pero ¿por qué vas a entrar ahí? Pero tú, ¿por qué? Es que esa es la pregunta. Porque la gente, cuando a lo mejor pregunta esto, ¿qué quieres hacer negocio? Claro, pues, entonces... Que hagamos mal porque estás en un dicho que no te interesa para nada. Vas mal. La feclitis o... Mira, si lo quieres hacer como un negocio, entonces deberías de plantearte otras preguntas. Porque entonces ya se habla de inversiones. O sea, si tú quieres plantearlo eso como un negocio, entonces tú lo que tienes que hacer es invertir con un plan de estrategia y un plan de marketing. Crear un sitio, crear colaboraciones, crear tal, tener una inversión. Aquí no se está hablando de un blog. Aquí ya se está hablando de un negocio totalmente diferente. Diferente. Pero cuando estamos hablando de un blog, de una persona que no tiene apenas recursos, que quiere ganarse un poco la vida con internet, quiere emprender, quiere hacer su propio proyecto. Si se plantea entrar en el nicho de perder peso, dirás, vale, ¿tú qué tienes que aportar aquí? Y tú imagínate que esa persona dice, no, yo es que mira, yo es que he perdido peso, he perdido 40 kilos, ¿vale? En tres meses. Y sé, y tengo una fórmula que quiero ayudar a otras personas a que también lo hagan. Porque si yo lo he podido conseguir, estas personas también lo van a poder conseguir. Perfecto. Ahí sí. Perfecto. Porque tienes algo que aportar. Y vas a poder hablar desde tu punto de vista, que has estado mucho tiempo, hasta dar con una fórmula, porque tú tienes ese problema. Y como tú has tenido y has pasado por ese problema, seguramente estés capacitado para poder enseñar y ayudar a otras personas a conseguirlo. Entonces, ese sería el único motivo para que tú entraras en ese nicho de mercado, en ese meganicho, y poder competir con algo diferente. Claro. Si entras simplemente por el tema económico, pero estás súper delgado, no has tenido problema de sobrepeso en la vida, y no tienes encima ni idea de cómo perder peso, y encima, no sabes ni escribir sobre ello. O sea, ¿a dónde vas? Fracaso seguro. Por mucho dinero que haya ahí. Sale ahí. Sale ahí. A no ser que eso, que entres con inversiones, con proyectos, con estrategias. Pero una persona que se está planteando de qué escribir... En qué nicho entrar. En qué nicho entrar, a ver si en este no. Es que, de hecho, los nichos, a día de hoy, cada vez existen más, cada vez salen más nuevos e inimaginables, además. Inimaginables de cosas que dices, pero bueno, esto de todo. Todo tiene cabida. Todo. Claro. Entonces, aunque digas, bueno, pues es que no es que haya mucha gente interesada. Da igual, si a ti te gusta. Mira, es más importante, y esto es así, ¿eh? ¿Qué es más importante? Tener a, yo creo que sea, un millón de personas que van para acá, para allá, tal. Imagínate poder conectar solamente con 100 personas, pero que sean muy iguales a ti, muy fieles a ti, que sean 100 clientes, que puedas incluso... Es más importante eso. Desde luego. Y que sobre todo seas más afín, tengas, no sé, sobre todo estés más a gusto, compartas una manera de ver las cosas más... Que ir a un meganicho, simplemente porque hay mucha gente. Claro. Es que es más interesante posicionarte en algo que realmente te gusta, y puedes evolucionar tú, como persona y experto... Es decir, no, mira... Punto con tu propio proyecto. Claro, es que a mí me gusta, otra vez, lo del aeromodelismo. Y como me gusta, tú vas a poder aprender de ello, tú te vas a poder nutrir a diario, y tú lo vas a poder compartir. Es decir, que tu proyecto va a crecer contigo, porque tú vas a seguir, porque como te interesa ese tema... Claro. Tú vas a estar estudiando siempre, y vas a estar con libros, y vas a estar con otra gente, y vas a... Te vas a surgir solo. Te vas a surgir solo, no te vas a superar el esfuerzo. De una forma totalmente natural y fluida. No te va a suponer el esfuerzo. Efectivamente. Y eso es lo interesante en Internet. Pero sobre todo por eso, porque hay mucho tiempo, porque... Y por lo que se trata es de, joder, pues estar a gusto con lo que estés haciendo. Primordial. Eso es, vamos, principal. Pues nada, te pregunto por aquí también, y esta es muy buena pregunta, ¿no? Es importante saber desde un principio a quién va dirigido tu blog. Ande, que no hemos perdido el tiempo, hermano. Mucho tiempo, ¿no? Mira, vamos a ver. Porque no seríamos ni el primero, ni seremos los primeros, ni los últimos, a que nos ocurra... Nos ocurra esto, Isabel, a quién estás hablando. Mira, vamos a ver, es... Yo sé que es súper importante. Pero también es súper difícil enfocarlo desde un principio. Por lo menos en nuestro caso ha sido así. Sí, yo creo que es... Tú puedes, vamos a ver, tú enfocas desde un principio el público, ¿no? Dices, bueno, pues voy a hablar a una persona que está... Y público objetivo. Sí, público objetivo, que se habla tanto de ello, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Es que tienes que escoger a esa persona ideal para ti, para que tú puedas comunicar, para que tú puedas... Y bueno, pues tú la configuras y tal. Enfocado a esa persona. Pero... Está bien. ¿Qué piensas ahora? Está bien. ¿Qué piensas ahora? Yo, a ver, lo que pienso ahora... A ver, yo sigo pensando que sí. Yo sigo pensando que tienes que tener por lo menos claro, no el tipo de objetivo, el tipo de público objetivo al que quieres escribir, sino... ¿Qué tipo de problema o qué tipo de... Sí, qué tipo de problema... Sí, ¿qué problema tiene esa persona que tú quieres escribir? Bueno, iría más allá. Lo que tú has pasado, ¿vale? Por donde tú has pasado, enséñaselo a esa persona como si fueras tú, tres, cuatro o cinco años antes. Configúrate ese perfil tuyo, como si te estuvieras hablando a ti... O el consejo, sí. Hace cinco años. Porque, en cierto modo, es muy complicado, yo creo, es decir, definir un tipo de perfil y leal. Si siempre, al final, acabas diciendo... Hombre, te vas acercando. Tú puedes tener tu... Lo que está claro es que no puedes estar... Pues a nosotros nos pasaba también mucho eso al principio, ¿no? No sabes a qué escribes, a quién escribes, a... ¿Cómo es esa persona realmente? ¿Cómo es esa persona que te está leyendo para que tú puedas... Y eso siempre te lo dicen en el marketing, que tienes que enfocar muy bien a ese tipo de... Y está muy bien saber el tipo de problema que tiene esa persona, pero al fin y al cabo ese problema debería ser tu mismo problema que tuviste. Porque es que es la única manera también de que tú puedas sentirte muy identificado y empatizar muy bien con esa persona para poder ayudarla. Claro. Es decir, que si tú creas un contenido, si yo creo un artículo hablando, hablándome a mí hace tres o cuatro años atrás, pues seguramente si hay una persona que está en esa misma situación que yo estaba, pues seguramente le vaya a ayudar y le vaya a gustar muchos artículos. A perfectamente cada cosa que dice. Sí, claro. Entonces yo creo que un blog, lo ideal debería de ser así. No manipulable. En el sentido de que ese contenido va a ser súper original tuyo. Claro. No va a ser igual al del otro. Según tu experiencia, según tus experimentos y según todo lo que tú hagas, compartirlo. Manifestarlo así. No leer lo que dicen otros blogs y tú copiarlo de otras maneras y con otras palabras. Eso no vale. Vamos, no vale. Sí vale, pero que lo lógico y lo bueno, el contenido de calidad y bueno, sería ese. Desde tu propio punto de vista, escribir. Todo lo que tú vas viviendo, al fin y al cabo es un diario, ¿no? Más o menos. Desde luego, más o menos. Sí, yo creo que sería eso. Me ha gustado. Bien. Está muy... Es un buen consejo. No lo había pensado yo así, pero la verdad que sí. Así que, si lo piensas bien, es muy acertado. Te pregunto otra cosilla más por aquí. A ver. ¿Cómo plantear el lenguaje en el que hablarás en tu blog? ¿Esto sale solo? ¿Es necesario trazar una estrategia con esto? Al principio, esto me lo han preguntado. Si esto se planea, ¿cómo te expresas? Porque habrá, digo yo, lectores que requieran el máximo respeto o... ¿Esto no va? ¿Cómo me lo monto? Pues como tú seas. Mira, yo, tú lo sabes, yo al principio no he escrito nunca en diarios, no he leído libros. O sea, he sido una persona que no me ha gustado tampoco ni escribir. A día de hoy me voy defendiendo un poquito, pero tampoco me considero que yo sepa muy bien escribir. No sé, me expreso, bueno, de la manera que a día de hoy sé. Pero sí sé que he podido ir mejorando. Y cómo he podido mejorarlo. Bueno, es lánzate a hablar como tú hables. Como eras tú. Como tú seas. O sea, no fuerces contenido, no lo fuerces de una manera... Ay, a ver qué van a pensar, no. Tienes que hablar como tú seas. Es que esto lleva bloqueos. Sí, si no te vas a bloquear. Si tienes faltas, vale, intenta revisarlas, pero bueno. Si no te fluye, no sabes muy bien qué decir, lee. Le, lee y lee todos los días. Lee otros blogs. Lee, lee y lee. Practica. Practica, o sea, sigue escribiendo. Y cada vez te vas a ir notando mejor. Y a mí me ha pasado el hecho de... Yo al principio, o sea, súper torpe. O sea, es que no... Y de hecho no me gustaba. Me criticaba mucho a mí mismo. O sea, no... Y según ha ido pasando el tiempo, joder, es que iba además corrigiendo. Porque me avergonzaba y todo, ¿sabes? De decir, pero cómo podía estar escribiendo esto así. ¿Cómo podía estar escribiendo esto así? Y esto me suele pasar mucho. Pues claro, ahora sí. Ahora ya leo. Ahora ya cada vez leo más. O sea, no para de leer. En otros blogs, en libros. O sea, ¿qué pasa? Que se nota. Parece que no, pero luego dices, coño. Esto no me ha salido a mí. Y esto cómo me fluye a mí tanto esto. Qué bien me ha quedado este post. Y esto es porque, claro, haces, continúas, continúas, continúas. Y al final, pues, te va saliendo todo mucho más. Y luego, pues, ya te vas a ir dando cuenta cómo vas avanzando, ¿no? De cosas que has escrito hace meses o hace años. Decís, madre mía, qué expresiones, qué... Pero yo creo que tienes que ser tú. Y no tienes que crear... Y es cierto, a ver, luego hay técnicas de copywriting también, que se llama mucho. Que el tema de elegir un... Bien las palabras. Está muy bien también todo eso. Pero eso tienes... Primero tú. Como complemento no está más. Sí, pero eso, implementalo tú. Según lo implementes tú en tu lenguaje, en tu manera de comunicar, en tu manera de... Ya luego en el post lo vas a ir mostrando. Pero por eso, no te tienes que obligar a escribir bien, a escribir de una manera, a escribir de usted, a escribir... Escribe de usted si en la realidad hablas de usted. Escribe de tú si en la realidad hablas de tú. Escribe como quieras. Pero, Aldo... Pero sé tú. Sé tú. Y luego, para cambiarlo, cámbialo en ti y luego el post cambiará igualmente. Cambiará igual. Desde luego. Buen consejo también. Pues bueno, te voy a ir preguntando ya sobre la chicha. A ver, ¿cuál es la mejor plataforma que hay y por qué, ¿no? Para hacer nuestro blog. Venimos hablando un poco de WordPress. Que es lo que nosotros... A lo que nosotros... Bueno. Le prestamos toda nuestra atención. Entonces, bueno, para que me cuentes un poquillo. Dar un poquito más de información sobre esto. ¿Plataformas en qué... ¿A qué te refieres? Para crear un blog, que sería WordPress. WordPress. Es lo que seguimos hablando, por eso te digo. Y bueno, lo típico, las típicas preguntas. No, es complicado aprenderlo. ¿Por qué esto echa mucho para atrás? Pues que me cuentes tu experiencia con WordPress. Vaya, que es a donde te quiero yo llevar. Mira, yo por ejemplo, en mi caso, no es complicado porque yo, pues ya sabes, vengo de ser informático. O sea, siempre he sido informático y se me da bien la tecnología. Siempre he tenido facilidad de aprender cosas, de aprender nuevas cosas e incluso luego poder enseñarlas o poder decirlas. Pero a mí no me ha costado en exceso. Son conocimientos los que tienes que... Tienes que aprender. Tienes que aprender. O sea, necesitas tiempo, necesitas tal. Pero a lo mejor bajo el punto de vista, quizás, de una persona que le pueda costar más la tecnología, como por ejemplo tú, que a ti te ha costado más. Mira, te voy a haber preguntado yo a mí misma esta pregunta. Claro, pues sí. Porque realmente la podría contestar yo, ¿no? Porque realmente se trata de una cuestión. Si es difícil o no, no es difícil. No es difícil. Todo el mundo lo puede hacer. Nada es difícil. Lo único que tienes que tener es intención. Ya está. Pero echa para atrás. Lo único que a lo mejor a ti te puede costar más meses que quizás a una persona que tiene cierta habilidad en aprender cosas. Pero habrá otra gente que no. Pero no es lo importante el ir rápido, ¿no? Si lo importante es el camino e ir haciendo las cosas que tú quieras hacer. Aquí no hay que confundir tampoco eso, el tiempo, ¿no? O sea, es fácil. A ver, fácil. Es que no es fácil ni es difícil. O sea, es que son conocimientos. Es echarle tiempo. Lo que pasa yo creo que es algo que, por mi opinión personal, era un poco esa. Yo he sido también un poco más parada con el tema de la tecnología. Siempre me ha impresionado, sí, muy impresionable con términos técnicos, ¿no? Y yo como, bueno, pues sabía que era algo profesional, realmente ya eso me abrumaba, ¿no? Yo pensaba que esto iba a ser, que me iba a tirar yo para, pues fíjate, de codos además, estudiar. Y cuando no te das cuenta que realmente también es un poquito de confianza y poquito a poco, además, que te va sorprendiendo. Claro. Porque cuando empiezas a estudiar WordPress, que es así, y te das cuenta de que hay unas cositas que se llaman plugins y una especie de... O sea, te das cuenta de que puedes hacer todo lo que quieras y puedes ampliarlo como te dé la gana. Que estás súper abierto a todo, que puedes conectar con redes sociales, con... O sea, que WordPress te vale para todo. Para todo. No hay límites. A mí me gusta WordPress por eso, porque es que no tienes límites. O sea... Ningún tipo. Y es más, bueno, yo hace más o menos, ahora unos cinco años aproximadamente, que... Sí, cinco años. Más o menos. Que lo conocí yo y empecé ahí. Y la verdad es que es ilimitado. Tú puedes, porque dices, aprender WordPress, o sea, es que puedes... De lo que se trata es estar aprendiendo toda la vida. Por eso te digo que es fácil, difícil. O sea, no... O sea, es que es ilimitado. O sea, no es ni fácil ni difícil. Es que eso no se sabe hasta que no lo conoces. Claro, es que no es una materia que digas, ah, venga, ya sé. Ah, no. O sea... Acuérdate de cualquier programa antiguo, cualquier cosa. ¿Y es difícil manejar esto? El Word, el Excel. Bueno, bien. Pues tienes todas las opciones que hay y ya está. Pero es que WordPress es cambiante, es dinámico. Pero como todo, a día de hoy, internet... Ya sí. O sea, tiene que ser dinámico tu blog, tiene que ser dinámico. A mí antes me gustaba mucho el color fuchsia y ya no me gusta. Ahora me gusta el azul. Y yo qué sé. ¿Por qué? Porque te cansan. Todo es evolución. Claro, tienes que ir evolucionando y tú tienes que ir evolucionando con todo. Con WordPress, pues venga, evoluciona con... Pero tú fíjate lo importante que es esto. Tienes que evolucionar con WordPress. Bien, pues entonces tienes que tener una maquinaria, que esa maquinaria es tu blog, tu hosting y dominio, que permita todas esas... Que permita lo que tú quieras. Todos esos achaques, ¿no? Y todos esos cambios. Entonces, por eso es importante el hacerlo bien desde el principio. Porque si tú vas a fluir con todo el proyecto, con todas las actualizaciones, con todos los nuevos... Nuevos plugins que le vayas a instalar y demás, tu blog tiene que estar preparado para todo eso. Y tu hosting también. Entonces, es importante esas decisiones, tomarlas correctamente, claro, desde el principio. Desde el principio. Desde luego, eso que quede claro, que es mucho mejor. No es ni fácil ni difícil. Es cuestión de hacer o no hacer. Ya está. Luego el resto pueden ser miedos. Es decir, tengo miedo a la tecnología o tengo... Normalmente suelen ser así. Pero es que no. Yo no lo considero difícil WordPress. Eso es algo que me preguntan más mujeres que hombres. Bueno, pero porque a lo mejor eso... Nosotras en ese sentido, a lo mejor tenemos un poquito más de barreras. A ver, hay de todo, lógicamente. Pero yo por lo menos hablo de mi experiencia con el blog y con la gente que voy hablando y todo, ¿no? Pero es por lo desconocido, yo creo. Sí. Es a lo desconocido. Pero en el fondo es que es muy sencillo. Es que es muy sencillo. Es más, puedes aprender lo básico para empezar y para andar. Y ya está para escribir y punto. No tienes por qué entrar en el blog. Y esto ya vas ampliando si lo necesitas o no. O lo que sea. Manejo. Y eso lo puedes aprender en un día. Sí. Ya está. Perfectamente. Pues nada, te voy a preguntar algo también por aquí para ir ya acabando. A ver, tu opinión sobre esto me interesa. Porque es algo que sí que, bueno. ¿Es necesario, tú crees, hacer un curso para ser blogger y meterse lleno en el mundo del blogging? ¿Tú ves necesario hacer un curso para ser blogger? Sabrás que hay bastantes, que hay por ahí cursos que preparan precisamente para ser blogger. ¿Tú crees eso necesario? A ver, mira, existen muchos cursos. Yo veo necesario, yo estoy a favor de la formación. O sea, pero ¿sabes por qué? Porque tú en el momento que tú compras un curso, tú realmente estás comprando un paquete de información muy sintetizada y muy, pues, muy resumida. Es muy importante para avanzar más rápido. Entonces, todo lo que sea formación es buena. Lo importante es saber elegir cuál es la correcta de la incorrecta. Porque hay veces que, bueno, pues compras cosas, puedes comprar un curso y dirás, madre mía, pues no me ha enseñado nada. O no me ha, pero claro, para eso tienes que tener y saber elegir esos canales, esa información de quién, de quién realmente aprender. ¿Qué referencias tienes? ¿Qué referencias tienes? Y confiar. Pero yo creo, yo creo que sí, yo estoy a favor. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros hemos hecho cursos, yo he hecho cursos, joder, de gente que... Nos han valido bien. Claro, otros me han aportado mucho, que si a lo mejor no hubiera sido por eso, yo me tenía que haber tirado muchísimo tiempo investigando para dar con esa información. Entonces, lo bueno de los cursos es eso, que es decir, vale, quiero crear mi blog o quiero esto. Entonces, en vez de empezar a indagar tú por tu cuenta y tirarte un buen tiempo probando y experimentando, a mí me gusta, a mí me gusta, pero lo lógico ya empiezas a valorar y decir, no, mira, voy a tomar un curso de esto, voy a coger un curso de, yo qué sé, para irte especializando en cosas. Entonces, yo eso lo apoyo, el tema de los cursos, siempre y cuando elijas muy bien ese tipo de contenido y ese tipo de personas. Claro. Pero yo lo veo bien, porque toda la información que tienes es una información recopilada de, a lo mejor, una experiencia de una persona que ha pasado ya por ello. Es lo que hablábamos, del sobrepeso. Es muy privilegiado tener todo eso comprimido en un curso, es decir, a ver, a ver, nosotros con SpyBlog, ¿cuánto tiempo hemos estado nosotros estudiando WordPress? ¿Cuánto tiempo has estado para poder enseñar un proyecto? Lo que enseñas ahí, claro, pues ahí está. Y está todo, venga. Recogido en lo importante y en algo práctico que la gente lo ve en pantalla, pues está bien, que alguien te esté explicando y si, bueno, y si confían en ti, pues perfecto. Pero, insisto, por ejemplo, SpyBlog es gratis, es un curso gratuito, pero luego existen otros cursos que son de pago y están muy bien. Y que interesan muy, muy bien. Mira, yo este nuevo que estoy haciendo, el de formación de vídeo. Formación vídeo fácil. Pues igual, o sea, a mí me está llevando muchísimo tiempo, muchísimos meses, he estado muchísimo tiempo teniendo que aprender, pues, todo el tema del vídeo y demás, y de la edición de vídeo, y creo que es algo que puedo enseñar. Porque me gusta y porque sé. Y puede ayudar a alguien. Entonces, va a poder ayudar a personas que seguramente se encuentren en un momento en el que no, vamos, en el momento que yo no sabía o que no lo sabe, claro. Y al fin y al cabo es cambiar el dinero, o sea, cambiar, pues eso, si tú te tiras, supongamos, un año para estudiar edición de vídeo y en un curso de 15 días una persona puede aprender o 10 o 5 días, o sea, que... No, o sea, ya no es el tiempo que tú te tires, o sea, es el conocimiento que tú reúnas, ¿vale? El conocimiento práctico que tú reúnas y que sea de valor y que lo consigas expresar en... Yo, por ejemplo, en este curso, tampoco es que sea muy largo y muy extenso, pero va a ser lo justo y necesario para que esa persona ya pueda ponerse a editar vídeos. Eso voy, claro, te dan mascadito y esto, esto, esto y esto. Claro que sí. Entonces tú ya accedes a esa información que es la que realmente te interesa y tú lo vas a ver en un lenguaje muy directo, muy sencillo y si te llega, pues lo vas a aprender en un día. Tú fíjate. O en dos días. Entonces es como comprimir muchísimo toda esa información, olvidarte de la paja, de todo lo que no, porque tal, porque no sé qué, porque es que esto... No, no. Esto es lo que te hace falta para que tú consigas hacer esto. Y a día de hoy es lo que queremos. Queremos soluciones, queremos soluciones a nuestros problemas. Mira, no sé hacer esto. Bien, pues toma. Si haces esto, lo vas a conseguir hacer en un día. En un tiempo récord. Y tú, vale, cae, ya está. Toma mis conocimientos, aquí los tienes. Yo eso lo veo muy bien, claro. Desde luego. Yo también estoy a favor y cuantos más mejor en el sentido de que, bueno, también bien elegidos, como has dicho tú. Sí, yo creo que eso es lo más... Que canales que sean afines a ti y que, bueno, que tengan reconocimiento, entre comillas, ¿no? Sí, que tú veas que esa persona, pues, te llega y, bueno, que te sientes a gusto, ¿no? Y te entiendas, claro, y te guste esa persona, lo que te transmite. Es importante. Es importante, claro. Pues preguntarte, ¿qué más te pregunto? Bueno, ¿es imprescindible para ti el SEO en un blog o hacer SEO en un blog? Eso también me lo preguntan. Yo tengo mi blog, pero a ver, ¿para qué quiero hacer SEO? ¿Lo tengo que hacer? No, no tienes por qué. No es imprescindible. No. No, no tienes por qué y, de hecho, a ver, no tienes por qué, pero lo que tienes que ver es, pues, eso, volver otra vez al mismo punto de partida. ¿Por qué vas a hacer tu blog? ¿Por qué quieres...? ¿A quién vas? ¿A quién qué es lo que quieres? ¿A quién quieres comunicar? ¿De dónde vas a conseguir tráfico? Puedes, a lo mejor, empezar a preocuparte de ese tema, ¿no? Porque lo primero, a todos nos, al empezar, pues, lo que nos preocupa es, son las visitas. Pero, ¿cuántas visitas tienes? Pero, ¿cuántas tal...? A ver, yo creo que a día de hoy tampoco hay que reunir tanto la cantidad, sino, es más, la calidad de visitas. Si tienes mucha competencia en ese mismo nicho, ¿no? Que tú, no que tú has elegido, sino que tú, vamos, que tú sientes y que a ti te gusta... Que tú escoges, el escogido. Que tú escoges, el escogido. Sí. Pues imagínate, si en el tema de la dieta, ¿vale? El tema de las dietas y sobrepeso y demás, si tú decides hacer un blog de eso y quieres tener un tráfico que sea de Google, por ejemplo, de un buscador, pues, hombre, lo lógico es que hicieras SEO. Un poquito. Bueno, un poquito. Tendrías que hacer un muchito. Un muchito. Hay que hacer demasiado. Bastante. Pero, sobre todo, porque es un nicho muy competente y muy... que es donde, lógicamente, se necesita SEO, sí o sí. Si quieres tráfico, puedes pagar tráfico. Luego, puedes tener tráfico por redes sociales, puedes conseguir tráfico por otros lados. No solamente tiene que ser por Google. Que parece que si no estás el primero en Google, ya se acaba, ya no hay... Y hay muchas otras maneras de hacerlo. Otra cosa es que no se sepa o no sepas cómo. Pero sí puedes traer tráfico por redes sociales, puedes pagarlo, puedes hacer campaña por Facebook, puedes... Luego, ¿para qué quieres tráfico? O sea, también preocupa. O sea, pregúntate eso, ¿no? ¿Por qué quiero tráfico? ¿Por qué quiero que la gente lea más? ¿Por qué quiero que la gente me compre? Entonces, a lo mejor, bueno, pues puedes hacer otras estrategias para que la gente te compre. A lo mejor puedes hacer eso, campañas en Facebook, o puedes, no sé. Pero sobre todo tienes que saber muy bien tus objetivos, ¿no? Yo voy a escribir y a mí me da igual el SEO y a mí me da igual todo, porque yo quiero escribir. Bien, pues ya está. Olvídate de las visitas, olvídate. Ya vendrán. De hecho, es que cuando lo planteas así, es que vas a tener un efecto mucho más de impacto que... Sí es cierto que, a ver, sí diría que SEO lo hagas on page, es decir, en tu sitio. Sí es bueno practicar SEO dentro de tu sitio. Pero ya más que nada por el tema de la optimización en tu web. Porque de cara a lo mejor a los buscadores, pues está muy bien que tengas una buena organización, que tengas una buena gestión de categorías, de etiquetas, de palabras claves, de negritas, de tal. Es bueno que tengas bien puestecitos los nombres de las imágenes, que tengas... Es decir, que tengas una organización dentro de todo el blog. Entonces, yo el SEO ese sí lo practicaría. Sí es bueno practicarlo, pero de cara a una buena organización y de cara a los buscadores que entren a tu sitio y... Este todo correcto. Este todo correcto y en su sitio. Luego, el tema de los enlaces, el tema de crear estrategias del in-building, de tal. Bueno, pues está muy bien, claro que sí, pero tampoco te tiene por qué obsesionar. O sea, puedes avanzar no preocupándote tanto de eso y preocupándote más de otras cosas. Es que es un poquito... Es que muchas veces la gente se obceca mucho, se obsesiona mucho con el SEO y a lo mejor se olvida de otras cosas que quizás puedan ser más importantes. Y quizás a lo mejor ese tiempo que invierten en el SEO lo pueden estar invirtiendo en otras cosas, incluso lo económico. Todo eso que están invirtiendo en SEO en un sitio lo pueden estar invirtiendo en otro tipo de acciones que a lo mejor puedan ser más rentables. O otro tipo de estrategias. Que no tenemos por qué encerrarnos siempre en algo. Y no tiene por qué ser lo que yo diga. Claro. O sea, cada proyecto es un mundo. Es un mundo, claro. Y a lo mejor en un proyecto es mejor invertir en SEO y en otro proyecto es mejor invertir en social media, por ejemplo. O en el tema de redes sociales. O es más importante invertir en una estrategia de email marketing. O de, no sé... Pero bueno, de email marketing necesitarías tráfico. Es decir, alguna campaña de AdWord o de Facebook o... No sé. Conseguir otros tipos de tráfico o colaboraciones con otras páginas. A lo mejor puedes colaborar o hacer algún intercambio en otro tipo de páginas que te puedan traer tráfico. Y no tiene por qué pasar por Google. De hecho, solamente depender de Google también es un riesgo. O perron, sí. Y es un riesgo en tu proyecto. Porque quiere decirse que... Imagínate que pierdes posiciones de un día para otro. O pasa algo con Google. O sea, acabó tu proyecto. Has estado toda la vida optimizando el SEO. O te penalizan. O cambia el algoritmo. ¿Y qué pasa? Claro. Entonces yo creo que es un poco equilibrio. Sin obsesión. Sin obsesión. Sin obsesión. Aunque ya hemos hablado muchas cosas y hemos aconsejado. Pero bueno, por cerrar así un poquito. Yo vuelvo otra vez al mismo punto. Mira, para mí, por ejemplo, todo esto de un blog, del tema de emprender y demás. Yo creo que está siendo más un emprendimiento interno mío que un propio blog, un propio proyecto, un propio... Parece que no, pero cuando te metes en este mundo, desde un principio yo creo que empiezas con un interés en algo. Y cuando ves que, bueno, pues ese interés, ¿vale? Realmente te das cuenta de que ese interés tiene que estar en el día a día, en ese camino. Bueno, disfrutar de él, olvidarte del objetivo y sobre todo empezar a mirar más bien por ti, por ti mismo dentro. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer realmente? ¿Cómo me encuentro más cómodo haciendo? O sea, ¿qué proyecto me identifico yo más? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Preguntarte tú, sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, eh? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A dónde quieres llegar? No, esto es así. Y decir, joder, pues me gustaría esto, que el día de mañana, pues este proyecto... Y hacer lo que realmente sientas tú por dentro. Y si realmente lo consigues, según tú vayas creciendo por dentro, pues el blog también va a ir creciendo. Es que es una proyección realmente. Una extensión nuestra, ¿no? Sí, porque el blog, si realmente lo utilizas como algo personal, como algo de la persona, tiene mucho el reflejo de esa persona, ese blog. O sea, según esa persona se va desarrollando, ese blog se va desarrollando igual. O sea, que dices tú del espíritu, ¿no? El alma. Sí. El proyecto. Además se ve, hay proyectos que tienen alma. Es que hay otros... Entonces, fíjate, el SEO habría que practicar un SEO... ESO ESPIRITUAL, ¿no? Un SEO ESPIRITUAL, dentro de ti. Vamos a acuñar el término. Sí, sí, sí. Claro, un SEO ESPIRITUAL. Un SEO más espiritual, más para contigo. Más para tú, según tú te optimizas, y según tú aprendes, y según tú, pues tu blog lo va a proyectar. Porque vas a ver ahí, pues, otro tipo de información, una información más profunda, otro tipo de conexión. Y la verdad es que parece que no, pero yo a día de hoy creo que las cosas, lo suyo sería hacerlas así. Desde dentro de ti, desde lo que realmente te nace a ti, que tú estés a gusto con tu blog, te identifiques, que te apetezca sentarte a hacer cositas, el esto, lo otro, el cambiar, el escribir, el que te sientas a gusto. Como si fuera tu casa, tu casa virtual. Sí. Tu imagen, y realmente, tú, cómo sea ese blog, cómo escribas las secciones que hay, los colores que tiene. O sea, va a ser una expresión totalmente de ti. Claro, eso es lo ideal. Real, eso sería lo ideal. Y olvidarte de ese, olvidarte de esto, olvidarte de tal, de cuándo voy a ganar, olvidarte de esto. Haz bien las cosas en un principio, de decir, bueno, pues voy a crear un blog en un sitio, en una buena estructura, en un buen seguidor, algo estable, preparado para ampliar y ya empezar a andar. Y ya empezar a disfrutar de ese camino y ya ir tirando. Porque luego también vas a ir cambiando muchas cosas. Sí. De hecho, nosotros seguimos cambiando, seguiremos cambiando. Yo ahora, mira, hace poco he empezado también con el mío personal. Por eso también es un tiempo en el que, bueno, que es todo cambio y es todo irte poquito a poco. Poco a poco. Muy bien. Eso sería. Perfecto, Rubén, pues nada, muchas gracias por echarme la manilla. Nos hemos hecho aquí una entrevista. Y bueno, pues, pues genial, espero, esperamos que te guste y que puedas sacar valor de todos estos tips y estas cosillas que te vamos contando por aquí. Así que nada más, Rubén. Bueno. Un beso, luego hablamos. Venga. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.